Saludos y bienvenidos a mi canal. Soy Ángel Beltrán y en este vídeo quiero presentaros lo que será el curso gratuito de guión de cine. En este curso básico de guión de cine se profundizará desde la idea base, la primera idea, la que nos viene a la cabeza y utilizamos para escribir nuestra historia, hasta la radiografía biopsicosocial de un personaje. Iremos pasando, como digo, de forma básica pero bastante completa por todos y cada uno de los pasos en el desarrollo del guión. Bueno, una vez terminado este curso, estaréis en condiciones de escribir desde cero hasta el final un guión que podáis presentar a una productora. ¿Y por qué digo que podáis presentar a una productora? Pues porque el guión tiene unas reglas, que las iremos viendo en el curso, y que hay que respetar escrupulosamente. Podréis haber escrito y tener entre vuestras manos la historia más perfecta que se haya escrito en la historia del cine, pero si no respetáis estas reglas, ninguna productora aceptará vuestro guión. Puede resultar duro, ¿verdad?, el decirlo así, pero precisamente es así como me enseñaron cuando estudié dirección cinematográfica, y después de una década escribiendo guiones, he comprobado que esas reglas están ahí por algo. Igualmente, a lo largo del curso, daremos pautas para saber gestionar las ideas que nos vienen a la cabeza antes de escribir el guión. Incluso, intentaremos hacer un vídeo para guiaros a la hora de afrontar un rodaje, en el caso de que hayáis escrito vuestro guión con la idea de introduciros en la realización de vuestro primer cortometraje. Bueno, pues solo me queda deciros que espero que el curso sea útil y que le saquéis el máximo provecho posible. Si queréis estar al tanto de la publicación de los vídeos del curso, os pido que os suscribáis y le deis a la campanita. Pues nada más de momento, os espero en el segundo vídeo en el que ya nos adentraremos de lleno en la estructura del guión. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.